Música 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 Acá encontré uno yo Yo acá! Yo acá! Yo acá! ¿Qué es esto? Las... ...pregalo Ah bueno Música 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 Ya perdiste que tenia hermano con mucho fallo con mucho fallo ¡Suscríbete! ¡Ya ves! ¡Vimos! ¡Sabe más que tú! No sé, recién vuelvo de... hace tiempo jugando FNF ¡Oh! ¡Ah! ¡El traje! Este va a un burger Mano, que error no comete cualquiera Igual te gané Sí, esta sí es una buena canción Injected do 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 do... hayaa ¡Suscríbete al canal! 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 no se jugar esto no me sé la canción no tienes que sabértela simplemente dominar las teclas nosotros tenemos el roncillo cállate este tiempo que no juego tengo trece me van las teclas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no? ¡Suscríbete al canal! 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 Chao, chao, chao. Olo para ti, no? Olo para ti, no? Mele, tata ya! Ay, ve, tabia, mas... Ke fui? ay ay que fui lo veo bien de lo peor ya esta al revés ah no me ganaste por mi lo has ah bueno ah pero hoy todo justo que bonita canción si si bonita que la canción es bonita si mi teclado no presiona mi teclado no presiona te gane este va te voy a ay yo quería muy 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 vamos te ganado chaval me gan...te he ganado yo? ah no, tu me has ganado es solo por unos 100 por ahi creo que si ahi esta una mucha más pero por tener los gráficos de tu misterio ahi esta la última cuarta campeón no 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 no